Yo siempre supe que iba a triunfar, que realizaría mis sueños. Anduve en busca del lugar ideal para moldear mi talento y conocimientos. Y lo encontré. En el ITLA no se conforman con crear profesionales, sino emprendedores. Personas que no solo sean innovadoras, también humanas. Estudiar en el ITLA es impulsar tus sueños. Hacerlos original.